Pues partimos ayer desde Barcelona con el equipo de aquí, con mi hermanito Yantares. Hoy te hemos recogido a ti, Pacha, y nos vamos para Toledo. Llegando a Toledo, cerquita de donde mañana haremos el lanzamiento. Lo que me motiva es enseñar a la gente que hemos estado, hemos sido engañados desde muy pequeños. Nos han adoctrinado, pero fatal, malamente. No se ocultan la verdad. Entonces, yo quiero mostrar a la gente que la tierra siempre ha sido plana, y es plana, no vivimos en un globo, entonces me ha motivado eso. Que quiero defender mi madre tierra. De hecho, si tenemos un terreno es humo. ¡Uuuuh! Mira, 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 Pachita, esto es interesante. Hostia, tío, está grande, ¿eh? Esto pesa 40-50 kilos. Habrá que poner contrapeso. Pero empuja muy abajo, ¿eh? Sí, es lo que te voy a decir. Además, nos va a hacer un mapeo en 3D de cómo ha ascendido el globo y cómo ha descendido, ¿sabes? Sí, eso está perfecto, porque, ¿ves?, nos rodea toda una meseta, que toda esta meseta igual tiene, capaz que tiene 100 y pico kilómetros de diámetro, y entonces, claro, tenemos mucha probabilidad que caiga en un campo, eso sería lo ideal. Pero un campo de estos, ¿no? Sí, un campo de estos de hierba sería lo ideal. Sí, nomás, te lo has currado desde minuto cero, ¿eh? Ayer llegaste... No, he visto que tenía que ponerlo. No, no, no. O sea, has asumido muy bien la responsabilidad que la vida te ha puesto. Sí, sí. Porque tú no ibas a venir. Y al final ha sido el motivo más importante, ¿sabes? Tiene una cosa, menos mal que ha venido este tío, que no iba a venir, que me tomé el otro día una botella de vino con él, y al final lo convencí. No, no, no. Ha sido el artista invitado. Esa dirección para allá es Villalba. El lanzamiento ha sido un éxito, ha sido la segunda, pero ha sido un éxito, y ahora hay que esperar unas tres horitas a que llegue arriba del todo y reviente. ¿Qué probabilidades que esto no funcione? ¿Cuál sería? A ver, que cuando llegue a determinada altura haga demasiado frío y no funcionen bien los aparatos, eso sería una. Luego, la que más nos preocupa es que no se encuentren, ¿sabes? Que haya algún problema en la geolocalización y no se encuentren. El transpondedor no funcione bien y no podamos encontrarlo. Entonces tendríamos que esperar a que alguien lo encontrara y nos llamara. Otra posibilidad de que falle, que fracase, es que lo coja alguien y no nos lo devuelva, ¿vale? Porque claro, es muy goloso, todo lo que hay ahí vale mucho dinero. Y luego otra sería que cayera en agua y que al final entrara agua y se hundiera. A ver, eso sería un poco complicado porque el PoliXpan flota bastante. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La segunda parte. Hay que darle con el otro rey. Hay que ver. Acaba de mandarme una señalada ahora mismo a otra zona. Yo no entiendo. Seguirá bajando, no puede ser. No es. A ver, el punto es un punto blanco. Ya tenemos algo a donde cogernos. Porque resaltan todas las copas de los árboles. Y está justo en la concentración donde nos marca el GPS. El punto que hemos visto allá es este. Piensa que puede ser la... Por cálculo de probabilidad, tenemos bastante probabilidad. Entonces, para allá que vamos y ahora sacamos el dron y verificamos. Que cuando llegue a determinada altura haga demasiado frío y no funciona. Y no entren bien los aparatos, eso sería una. Ah, ja, ja, ja. Y no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si quieres nos hacemos juntos el viaje y lo charlamos. Es un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la verdad.